Y el fin de semana pasaron muchas cosas. ¿Qué le pasa, Kiko? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué le pasa, Kiko? ¡Cigaste! ¿Qué le pasa, Kiko? Llegó tarde hoy. ¿Qué pasó, Jaime Bailey? Muy buenas tardes. Hoy es un día distinto. Estoy esperando mi música, por favor. Cambió el calzado hoy, ¿eh? ¡Jaime Bailey en vivo! ¡Jaime Bailey! ¿Qué le pasa, Kiko? Está entregando ahí, guarda. ¿Qué le pasa, Kiko? ¿Iban a estacionar algo? ¡Buenas noches, Argentina! ¿Pero qué se cree que no pareció? ¿Qué le pasa? Hoy tenemos un programa súper especial. Bájenme la música. Tiene el peinón de Billouta. Agradezco a mis bailarines. Hoy tenemos un lunes de Deflexión. ¿Eh? Un lunes de Deflexión. El libro del mormón tiene. El mormón no te puedo creer. Este es otro título, pero el contenido es distinto. Subtitúlenlo, chicos. En el fin de semana me puse a reflexionar en muchas cosas. Y dije, hay que compartirlo con la gente. ¿Y va a ir cosas, Kiko? Me puse a reflexionar… Perú es Latinoamérica. … en muchas cosas. Y hice una historia y la publiqué en mi Instagram. Sí. Para que la gente pueda saber mis conocimientos. Una historia de Instagram. Digo que el alugón está trabado hoy, eh. ¡Ah! ¡Estás en mora! A ver, ¿la podemos ver, Kiko? Llegué agitado. ¿La podemos ver? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué historia hay? Está guardando la sube, eh. ¿Cómo están? Aquí, Kiko, el dueño del programa. Tenemos Wi-Fi. Hoy quiero hacer una reflexión. ¿No vieron el agua cómo está? Si están en sus casas, valen, abren la canija del baño, de su cocina. Vean, el agua está mojada. ¿El agua está mojada? Entonces, quiero plantearles un juego tipo pensamiento muy frashero, frashero, frashero. ¿Qué dice? Que nos pongamos a pensar cosas que naturalizamos, pero si nos ponemos a pensar y digamos… Cuéntame mi historia que hice yo la otra vez. ¿Por qué el agua está mojada? Y cuando nos bañamos estamos mojados y ya no estamos secos. ¿Por qué ya nos mojamos? Mucha gente vio la historia, 35 personas. ¿Qué pensamiento? O, ¿por qué uno come por la boca? ¿Por qué no comes por oreja, por nariz? ¿Por...? ¿Qué dice? Quiero que se sumen a esto. Sé que es una locura, una locura muy frashero, frashero. Pero es lo mismo que hice yo el otro día. ¿Qué cosa puede funcionar? Va para largo el tape, eh. Bueno… ¡Ah, mirá el cono! Apareció el cono, eh. La gente se ha sumado, mi foto. Pero vos sos un chorro. Es lo mismo que hice yo la semana pasada. A ver, ¿qué estás diciendo? Que sos un chorro. Igual acá el loco soy yo que estoy discutiendo con Kiko, ¿no? Ya para arrancar el que ve esta imagen ya es rara. Y la gente no te manda un… ¿Qué te va a mandar? Y la gente colaboró con lo mío. Dejate de joder. Colaboró con lo mío y se sumó este pensamiento. Que yo lo voy a llamar y nadie dice nada. Lo mismo que hice yo. Bueno… Niko ganó el bailando. Sí. Con dos piernas izquierdas y una vuelta copada. Y nadie dice nada. A ver si me ayudan, por favor. Déjenme decirle el coro nadie dice nada, eh. Pide que todo el coro le diga y nadie dice nada. Yo lo traduzco. Vamos. El coro lo ves, se queda con la hermana del ocho. Y nadie dice nada. Bueno, 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 fuerte. Está bueno. Arrancó cuerda. Vamos con el siguiente. ¿Qué es esa iglesia? El bomba hace canje por hojas blan… No, no lo leo bien. Por hojas… ¿Qué dijo? Ah, está leyendo lo que le manda a la gente. Ni siquiera lo estudiaste. El bomba hace canje de papel blanco para imprimir la letra. Y… Y nadie le dice nada. Lota, Lota. Te digo que tiene letra y no ve un soto, eh. Yo se la leo, Kiko. Loco hace… Loco hace sus propias cuentas de fans en Instagram. Y nadie le dice nada. Bien, está bien, está bien, está bien. Qué malo, Lota. Bien, Julio. Bationi va a tener… Va a tener 30, vive con su vieja… Que pone una coma, ¿no? A nadie ve nada. Bationi va a tener 30, vive con su vieja… Sí. Y la explota en Instagram. ¡Nadie dice nada! Ok, perfecto. Es un choreo, Kiko. Está bien, perfecto. Bueno… Es lo mismo que hice yo, es lo mismo que hice yo. Que le devuelo a los pantalones a Atusio. ¿Eh? ¿No me voy? ¿A Atusio, no? ¡No me voy a ir a los pantalones, quieto! Son los de River.